The Wild Project Pero a nivel muy básico Pero te lo pasas bien, es que es divertido Te ríes, te mueves todo el cuerpo Hostia, acabas que Además es un poco el juego del gato y el ratón Incluso el punto A ver por donde puedo pillar, está muy bien Pero la violencia está ahí ¿Tú qué opinas de la violencia como forma de expresión? Hombre Yo, violencia como tal No creo que haya Violencia para mí es cuando Tú vas a hacer daño a la otra persona De forma intencionada, mal Al final es un deporte de contacto Que obviamente gana el que más pega Y al que menos le pegan Tú vas a tener que pegarle, eso no vamos a dudarlo Pero a mi violencia es Por ejemplo Que un futbolista a otro le haga una falta Se levante y le mete a dos puñetazos Eso para mí es violencia Pero que dos boxadores boxeen Sí, son golpes Pero violencia no es Y yo creo que la clave es lo que te has dicho Que si la gente se molestase a conocer A los boxeadores El entorno de los boxeadores Los gimnasios de boxeo Y todo eso Se daría cuenta que Lo que yo digo Que sí que es un deporte en el que te das golpes Porque es evidente Pero que no es agresivo De hecho La muestra más clara Es que después de 12 asaltos De estar pegándote con el rival En cuanto termina Te das un abrazo O sea Muy pocas veces Termina el combate Y uno le pega al otro Creo que hay muchas más veces Que en el fútbol Termino un partido Y hay movida O en cualquier otro deporte Que en el boxeo Creo que Hay un respeto mutuo Siempre Que esa es la clave De Joder Es el noble arte O sea Se denomina así el boxeo Es por algo Entonces Sí, obviamente Son golpes Es pegarse Quieres hacer daño En cierto modo a tu rival Pero creo que no es violencia Ah, es muy interesante ¿Crees que Incluso Para gente Que tiene ciertos problemas De agresividad Que es un buen deporte Para descargar O este tipo de deportes Son deportes buenos Para aliviar A lo mejor gente Que es muy hiperactiva O es muy nerviosa ¿Tú crees que es una Es una buena manera ¿No? De liberar Tensiones Yo creo que sí Al final Bueno, tú que lo has practicado Sabes que sabes de entrenar Y Aparte que es muy exigente físicamente Como que Canalizas Pues puedes canalizar Si la tienes Esa rabia al saco ¿Sabes? Al final Como que Descargas mucha adrenalina Mucha Liberas mucha endorfina Entonces Yo creo que te hace Que estés como más relajado En tu vida en general Habrá casos Al deporte casi O sea Todo lo que sea Hacer deporte Aunque sea irte a correr O bici O badminton O lo que sea Te libera de todo Y las endorfinas Que liberas Y es como una sensación Pero yo siempre digo lo mismo No tengáis miedo A los deportes de combate Además cada vez Hay más mujeres Muchas chicas Que están ahí Metiendo caña No tan solo en boxeo En taekwondo En kickboxing En muay thai Hay muchísimos deportes Que la gente Hasta ahí dándolo todo Y que te lo puedes pasar De puta madre Y que vamos Te quedas bien